Para empezar el día Buenos días, jueves 16 de junio, lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, informó que luego de revisar cámaras de seguridad y videos de teléfonos celulares, la Fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión contra cinco presuntos implicados en el hinchamiento del abogado de 31 años de edad, Daniel Picasso, ocurrido el pasado 10 de junio. Blas se convirtió en huracán. El meteoro se localiza frente a las costas de Mazatlán y Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora. Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Colima y Jalisco serán los más afectados por intensas lluvias, vientos y oleaje elevado. La Reserva Federal de Estados Unidos aprobó la mayor alza en su tasa de interés desde 1994. El Banco Central la subió tres cuartos de punto para ubicarla en un rango entre 1.50 y 1.75%. La medida busca controlar la inflación, que en mayo se ubicó en 8.6%, el nivel más alto en 30 años. La desaparición y muerte de Devany Escobar continúa impune. A casi dos meses del hallazgo de su cuerpo en el motel Nueva Castilla y tras el acuerdo de exhumación, la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez, informó que dicho proceso se retrasará porque uno de los médicos forenses de Guatemala, el cual fue solicitado por la familia de la víctima, se encuentra delicado de salud por COVID-19. El presidente estadounidense Joe Biden comunicó a Volodymyr Zelensky que Estados Unidos destinará otros mil millones de dólares para ayudar a Ucrania. Parte del paquete de ayudas se invertirá en proporcionar asistencia en las operaciones defensivas de Donbass con artillería y defensa costera. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.